¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un nuevo aumento salarial en 2022, 45.5%. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El día de ayer, el gobierno ha cerrado el Acuerdo Salarial Docente 2022 con los representantes de los gremios. Los ministros de Trabajo y Educación acordaron con los sindicatos un 45.5% de aumento. La suba se aplicará en cuatro cuotas y además se incluye una cláusula de revisión. Este cierre del Acuerdo Salarial de Docentes fue en línea a lo que pretendían los sindicatos antes de la reunión. En el acuerdo dejaron sellada su conformidad la UDA, SEA, CETERA, AMET y SADOP. Recordemos que en diciembre de 2021 el piso salarial docente a nivel nacional se ubicó en 41.250 pesos. Esto fue gracias a un bono de 2.250 pesos adicional por conectividad. De este modo, la suba interanual fue del 50%, quedando levemente por debajo del proceso inflacionario. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!